Hola, soy Isaac Triu de Twin Trial y hoy os presento la gama completa de Gaerne para trail o enduro. Como ya sabéis, en Twin Trial buscamos siempre cuáles son los mejores productos en cada una de sus áreas para poder ofreceroslas a todos vosotros y desde hace un tiempo trabajamos la marca Gaerne ya que creemos que llevan desde el año 62 haciendo una de las mejores botas del mercado. En nuestro caso nos centramos en lo que es enduro y trail y entre toda la gama de Gaerne nos centramos en los cuatro modelos que para nosotros son los básicos para poder equiparte para usar tu mototrail con seguridad y comodidad. Así que aquí tenemos los cuatro modelos, haremos un breve repaso de todos ellos y si queréis ver las características de cada uno de ellos en particular os emplazo a verlos bien en la web de Twin Trial.com o en el canal de YouTube de Twin Trial Store en el que tenemos un review de cada uno de ellos. Así que empezando por la gama más de iniciación, la gama más trail, tenemos la bota Gaerne G Dakar que es una bota no tipo enduro como las otras tres sino tipo trail pero con características muy interesantes para la práctica del off-road ya que todo lo que es la zona de protección de tobillo y talón es el mismo que el que llevamos en la bota fastback. Así que hablamos de una bota trail digamos que avanzada con una protección superior a lo habitual con membrana de Gore-Tex para ser 100% impermeable y pensada para ser cómoda en aquellos largos viajes de aventura en el que no hagas un off-road demasiado agresivo. Ya saltando un poco más a cosas off-road un poco más serias tenemos en la bota GX1 que es la gama de entrada al mundo del enduro por parte de Gaerne, una bota construida obviamente en plástico como otras botas de enduro con un sistema de pivotaje relativamente sencillo ya que es la gama de entrada. Obviamente a partir de aquí ya hablamos de botas que no son impermeables pensadas para un uso un poco más exigente en el que necesitamos evacuar toda la calor de la zona del pie y la pierna posible. Saltando de aquí vamos al modelo fastback que es el modelo gama media como comentábamos el sistema de pivotaje que lleva y de protección de tobillo es el mismo que en la G Dakar pero ofrece mucha mayor protección desde caña mucho más alta y tiene un cierre típico de enduro con una construcción mucho más rígida y sólida que la G Dakar pero perdiendo la impermeabilidad y por último la reina de la reina de las botas de enduro no sólo de Gaerne sino en el mercado en general tenemos la bota Gaerne SG12 con un interior de visco elástica que se adapta perfectamente al pie con un sistema de doble pivotaje que la hace muy cómoda desde el minuto cero en que te la ponemos el sistema típico ya de hebillas de muy alta calidad de Gaerne que se abren y se cierran con muchísima facilidad y toda la parte en contacto con la moto con una superficie patentada por Gaerne de goma que ofrece un mayor control sobre la moto así que esta es la gama completa que os ofrecemos desde Twin Trail de Gaerne para equiparos tanto para hacer carretera como para salir a campo en ese caso sí que elegiríamos una bota tipo enduro esto es todo espero que os haya resultado interesante nos vemos en el siguiente vídeo